¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Grabando con el Foldos y el auricular del Foldos con cable. Hoy quiero hablaros de política. Quiero hablaros porque han pasado cosas muy curiosas, muy interesantes en la Comunidad de Madrid. Yo creo que pocas veces se habían seguido unas elecciones con el mismo nivel de interés y de intensidad que estas elecciones. La izquierda se presentó a las elecciones con una premisa. Y esto lo vi en un tuit del semanario satírico el jueves. Que es muy de izquierda, muy antimonárquico, muy progre. Y la idea era, si la gente vota masivamente, es decir, si conseguimos que se vote masivamente, la izquierda va a ganar. La izquierda en sus distintas modalidades. Llámese PSOE, Podemos o Más Madrid. Ya, por supuesto, los partidos minoritarios de izquierda ni los consideramos. Pues bien, al final lo que ocurrió es que se votó de manera masiva y la izquierda fue masivamente derrotada. Incluso en los barrios obreros la derrota fue total. Cosa que como que esta gente no se lo terminan de explicar. ¿Cómo es posible que en los barrios, lo que llaman el cinturón obrero de Madrid, pues también ganara la derecha? Y cuando hablamos de la derecha me refiero al Partido Popular o a DOCS, que es una derecha más conservadora. La derecha fue votada. Y ahora toca hacer autocrítica. Toca hacer autocrítica de por qué. Porque esta es una especie de axioma que todo el mundo se creía. Es decir, si la gente vota masivamente, el PP no tiene nada que hacer. Pues resulta que la gente votó masivamente. Y claro, ya el argumento de derrota electoral, que ya se lo tenían preparado, el argumento de hemos perdido porque los abstencionistas, porque la gente, porque no hemos conseguido motivar al votante de izquierdas a que saliera a votar, por eso hemos perdido, porque si no hubiéramos ganado. Pero claro, ese argumento de derrota electoral no lo tenían. Al contrario, esto era un zasca total. Es decir, es que la gente ha votado. Es que la gente que votaba a la izquierda ha salido a votar. Entonces, ¿qué les queda? Bueno, algunas autocríticas han sido muy penosas y muy lamentables. Por ejemplo, una, la del señor Juan Carlos Monedero, que ha dicho que hay que ser tonto para votar a la derecha cobrando 900 euros al mes. Es decir, esto ya es que eres tonto. Lo cual es muy lamentable, ¿no? No solo hicieron campaña diciendo que los madrileños somos machistas y fascistas, y además insolidarios, sino que encima no les votamos y somos tontos. Amigo mío, ¿cómo esperas conseguir votos de los madrileños? Si les insultas en campaña y luego cuando no les votas les vuelves a insultar. La vicepresidenta Carmen Calvo, que es un alto cargo del PSOE a nivel nacional, fue al programa de Carlos Salsina, que cada vez me gusta más. Me parece un programa elegante. Obviamente tiene un sesgo, y ¿quién no lo tiene? Y es un sesgo que no es muy pro PSOE. Es bastante crítico. Pero bueno, también es crítico con los otros partidos, y Carlos Salsina es bastante... Es un buen fajador, que dirían los cubanos, ¿no? Pues la vicepresidenta Carmen Calvo fue al programa de Salsina, y Salsina fue a saco. Fue a saco, es decir, a preguntarle qué ha pasado. Qué autocrítica se hace, ¿no? Y la señora llegó a decir en un momento que si había ganado Ayuso es porque la pandemia pues había confundido a la gente. Esto es una forma también, otra forma de llamar a los votantes estúpidos, ¿no? Resulta que los votantes somos tan débiles mentales que la pandemia nos tiene asustados, asustados, no sabemos qué pensar, no sabemos qué votar, no sabemos qué papeleta coger, esta papeleta, esta otra papeleta, y mira, al final, la culpa la ha tenido la pandemia. Porque ellos, los políticos, lo han hecho todo bien. Y es que no hay otra explicación. O sea, el PSOE ha hecho una campaña perfecta. La gente valora la gestión del gobierno de manera perfecta. Así que la explicación no se encuentra en el lado del político, sino en el lado del votante idiota. Esta gente piensa que somos idiotas. Dudo que los del PP piensen otra cosa, ¿eh? Dudo no, lo sé. Pero esta gente piensa que somos idiotas. Entonces, la culpa la tienen ellos. Esto es el nivel, amigos míos, de la política española. Muy bien, pues... Con esta crítica y con este planteamiento de la campaña tenemos los resultados que tenemos. La izquierda tenía mucha confianza en el gurú asesor, consultor de campaña señor Iván Redondo y en un mensaje que era un mensaje que apelaba al miedo, ¿no? Hay un peligroso movimiento fascista con sus botas y su paso de oca que viene desfilando desde Nuremberg y ha llegado hasta Madrid. El fascismo. El argumento del fascismo es un insulto a la inteligencia. El fascismo, tío. El fascismo, ¿quién viene? Mussolini, Hitler... ¿Quién viene? ¿Qué peligrosos fascistas vienen? La ultraderecha. Y esto lo repetían como papagayos. El problema es que PSOE se ha dedicado a imitar a Podemos porque Podemos se lo cree de verdad. Pues nada, el mensaje que iban a decir, pues el mensaje no caló. Y esta es la razón por la que la gente ha dejado de votar al PSOE. Y ha votado a Ayuso mayoritariamente. Y a más Madrid. Que más Madrid ha sacado más votos que el PSOE. El otro día leía en Twitter a un señor que decía, mira, nosotros somos de izquierda del PSOE, pero el PSOE ha abandonado, ha dejado de lado al sector del taxi. Y en mi familia todos viven del taxi. Esto es muy interesante porque esto es la razón por la que la gente vota a un signo o a otro. Este señor decía, mira, yo soy del PSOE. Soy de votar al PSOE. Pero el PSOE se ha dedicado a hablar de los micromachismos, de leyos e leyes, se ha dedicado a hablar del heteropatriarcado, de pactar con los independentistas. Han dejado de lado al taxi. Dice, en las elecciones pasadas votamos a más Madrid porque más Madrid apoyó al taxi. Y ahora apoyamos a Ayuso porque Ayuso nos apoya. Es decir, a esta gente ¿qué le importa el heteropatriarcado y la madre que lo parió? A esta gente ¿qué le importa los micromachismos y que Irene Montero tiene que proteger a las mujeres de los piropos que violan a las mujeres? A esta gente le importa que si se cargan el taxi ellos dejan de comer y les da igual el signo político. De verdad que Iván Redondo y los políticos deberían de escuchar a esta gente decir escucha, más vale que defiendan los intereses porque a esta gente no le interesa otra cosa que su economía. Tampoco hacen una crítica en la que digan que Pedro Sánchez ha metido a los fans del terrorismo a los independentistas y a los populistas de Podemos. No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Es más, están convencidos que la gente aplaude estas cosas. Es curioso que Sánchez al que tanto le gusta escucharse a sí mismo después de la debacle electoral ha guardado un vergonzoso silencio. Eso sí, le ha dado tiempo para defenestrar de forma vergonzosa, violenta, mezquina, barriobajera y cruel al señor Gabilondo, el candidato del PSOE. El señor Gabilondo que no era más que un títere de Sánchez que cuando decía tú lees, tú di que vamos a bajar los impuestos. No, di que no, di que durante unos meses. Este señor le ha dado al Partido Socialista los peores resultados electorales y los demás Madrid han sobrepasado al PSOE. Y después de ese desastre electoral donde, por supuesto, Pedro Sánchez no se atribuye ninguna responsabilidad, le piden que renuncie incluso a su acta de diputado. Un paréntesis, este señor es un ser humano y esta gente tiene que comer de algo, aunque dudo que le falte trabajo al señor Gabilondo, pero me parece una especie de escarnio de vergüenza pública, eres un inútil, dimite. Bueno, esto al señor Gabilondo le costó un disjusto en forma de arritmia, de un problema cardíaco y mira tú por dónde que en esta importante política de gestos que tan de moda se ha puesto, la única persona que fue a visitar a Gabilondo del PSOE fue Ayuso del PP y fue a visitarlo al hospital y se interesó por él. Así que Gabilondo resulta que de la única persona de la que recibe apoyo es de la señora Ayuso del Partido Popular, la fascista. El otro día veía también en Twitter que había gente que decía yo he votado al Partido Popular porque es que no hay nada más. O sea, está el Partido Popular y según mucha gente los de Vox son gente para algunos peligrosísima, PSOE que es la nada la nada que pacta con los independentistas y con Podemos Podemos que es más de lo mismo y más Madrid que es Podemos con otra cara. Así que lo único que les queda es el Partido Popular porque los otros pues nada que llevan a un mantero en las listas los otros independentistas a favor de la ocupación a favor de machacar impuestos de esto no voy a hablar hoy pero sería para dedicarle otro episodio pero lo que ha sido el gesto más feo de Pedro Sánchez más feo que la desfenestración de Gabilondo es el expediente de expulsión que cuelga sobre la cabeza del expresidente de la Comunidad de Madrid el histórico líder socialista Joaquín Leguina y Nicolás Redondo otro histórico líder del Partido Socialista. Bueno estos dos señores que pertenecen a la vieja escuela del PSOE a los momentos de gloria del Partido Socialista es decir líderes socialistas que eran otra cosa no tienen nada que ver con Pedro Sánchez lo siento lo siento muchísimo pues estos dos señores resulta que cuando estaban en campaña pues la invitaron a una fundación que ellos presiden preside Nicolás Redondo y Leguina es patrono de esa fundación es una fundación benéfica es decir se dedican a la equinoterapia es decir a gente que tienen problemas y trastornos psicológicos pues por medio de caballos pues los ayudan a salir adelante esta gente invitaron a Gabilondo invitaron a Ayuso y se hicieron la foto con Ayuso a raíz de ahí pues incurrieron en las iras de Pedro Sánchez y tuvieron que enterarse por la prensa de un expediente de expulsión por hacerse la foto con Ayuso porque a Pedro Sánchez en un ataque de rabia y de furia el soberbio Sánchez ha decidido cargarse a gente que tiene muchísima más categoría intelectual y moral por su larga trayectoria ahí están Joaquín Leguina y ahí está Pedro Sánchez esta reacción a la venganza de Sánchez ha provocado un interesante efecto Streisand un efecto Streisand de libro Leguina publicó una carta abierta al presidente en el diario ABC donde dice en voz alta lo que muchos socialistas piensan seguramente los mismos socialistas madrileños que han votado a Ayuso porque a este Pedro Sánchez les parece una aberración o sea les parece a Ayuso les parece más socialista o por lo menos una política más cabal que la locura de Pedro Sánchez y en esta carta que no tiene ningún desperdicio Joaquín Leguina que es un intelectual un tío que tiene publicados bastantes ensayos bastantes novelas un tipo que que ha sido director de tesis de mucha gente en Chisne o sea un intelectual y un político y ahí está el tío nadie lo puede acusar de corrupción el tipo tiene un gran reconocimiento internacional en Chile ha sido asesor porque el tío aparte de economista es demógrafo en fin una persona de las que interesa tener en el gobierno nadie le ha hecho la tesis por decirlo de otra manera pues en esta carta pues Joaquín Leguina dice las verdades del barquero y me vais a permitir que lea y que extracte la carta porque no tiene desperdicio a un socialista así yo soy el primero en votarlo yo no tendría ningún problema en votar al Partido Socialista lo he votado a pesar de que algunos amigos de Vox como dice Cabrera de iVox pensáis que yo soy pues no sé una especie de miembro de la asociación del rifle yo he votado al Partido Socialista me he arrepentido por cierto pero si yo tuviera que votar a Leguina o votar a Pedro Sánchez pues votaría obviamente a Leguina encantado y además votaría muy feliz bueno Leguina pone el dedo en la llaga al primer párrafo y a esto yo le llamo doble pensar que parece que se ha vuelto muy habitual en la política dice así Leguina os habéis dejado invadir por movimientos particularistas identitarios y supremacistas Sigue cuando habláis de inclusión lo que estáis demandando es la exclusión del otro cuando os reclamáis del pluralismo lo que buscáis es eliminar lo que es común a los españoles son esas políticas y no Nicolás Redondo o yo las que han hecho una inmensa mayoría las que han hecho que una inmensa mayoría de madrileños te hayan abandonado y ni Redondo ni yo tenemos absolutamente ninguna responsabilidad en lo ocurrido mirad donde pone el señor Leguina que es un señor y con una gran estatura el dedo en la llaga los movimientos particularistas identitarios y supremacistas son los que se han metido en el PSOE habláis de inclusión pero estáis pidiendo la exclusión de otro esto es muy interesante lo que está acusando Leguina a Pedro Sánchez es de doble pensar que esto es algo muy habitual en la política esta es la palabra que acuñó Orwell doble pensar que es decir una cosa y hacer exactamente otra o utilizar un término para intentar referirse al contrario cuando hablan de paz hablan de guerra cuando hablan de inclusión hablan de inclusión pero este partido hay que echarlo pero oiga que es un partido democrático no 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 inclusión paz y realmente están diciendo exclusión guerra que ellos abracen a partidos que son muy fans del terrorismo pero digan que otros partidos son violentos esto es doble pensar es que se nos queda corta la expresión decir una cosa y hacer la contraria esto es lo que está haciendo Pedro Pablo Pedro Sánchez el primer párrafo resume la política suicida de Sánchez que son una serie de decisiones que quizá él piensa que por su conveniencia no le van a pasar factura pero que para cualquier persona en su sano juicio se llevaría las manos a la cabeza o sea yo me alegro de que haya una voz autorizada en el socialismo que levante su voz y echo de menos más voces así no sé si es el miedo a las consecuencias a Sánchez como se ha visto o el típico sectarismo político que se ve en todos lados que es cierro la boca y no soy crítico porque a muerte con mi partido son nuestros hijos es un hijo de perra pero es nuestro hijo de perra como decía la mafia ¿no? Dice sigue la carta la campaña electoral fue en verdad un disparate consistente en combatir a un imaginario fascismo que os ha llevado a veros superados por un nuevo partido como Más Madrid con muy escaso arraigo social ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? sois vosotros quienes deberíais contestar a esta pregunta madre mía otro párrafo demoledor de Joaquín Leguina es decir la campaña electoral se ha puesto a combatir al fascismo un fascismo imaginario ¿qué dice Leguina? un fascismo imaginario y al final os ha derrotado Más Madrid un partido que acaba de llegar que no tiene el arraigo del partido socialista me vais a perdonar la malicia cuando él habla del arraigo pues obviamente se refiere a que hay mucha gente familias padres hijos abuelos que son convencidos votantes algunos líderes algunos afiliados al partido socialista gente como Leguina que él participó en movimientos antifranquistas cuando vivía Franco y esa gente tiene todo mi respeto y consideración pues como decía que el ser antifranquista cuando se ha muerto Franco en fin esto es ver los toros desde la barrera bueno ver los toros cuando no hay plaza de toros no hay corrida de toros lo que está hablando Leguina es una verdadera catástrofe que el partido socialista ha hecho una campaña para combatir el fascismo imaginario que le llama yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza al presidente más Madrid que acaba de llegar y que no son más que la excisión de Podemos y esto no es una gran carta de presentación le ha ganado al partido socialista el socialismo está exhausto los votantes socialistas han tolerado bastante bien la corrupción las gestiones de los gobiernos socialistas que han traído desempleo y deuda todo eso lo han llevado muy bien ahora lo que no ha tolerado el votante socialista es a Sánchez y a los socios de Sánchez Podemos y separatistas en esta España que están dadas a las venganzas y a votar en contra de y nunca a favor de que los votantes hayan escogido a Ayuso es algo que no cabe en la cabeza de quien tiene la cabeza llena de sí mismo solo un ególatra como Sánchez no puede entender por qué los demás no le votan si él es maravilloso dice Leguina pero más allá de la desastrosa campaña la causa es la política que has llevado a cabo desde que te metiste en el gobierno y desde que metiste en el gobierno a Pablo Iglesias de quien dijiste unos días antes que no podrías dormir con él en el gobierno quien desde el cargo de vicepresidente no ha hecho más que enredar y descalificar desde los jueces hasta el rey pasando por varios notables periodistas y una vez más chapó la alianza oportunista de Sánchez con Podemos es incomprensible para el socialista tradicional que hace Pablo Iglesias con Podemos cuando Sánchez no podía ni verlo he dicho Pablo Sánchez Pedro Sánchez perdón desde un punto de vista tanto Sánchez como Iglesias tienen muchas cosas en común que es la capacidad de prometernos una cosa y pensar lo contrario y ambos tienen el mismo aplomo y el mismo tono jesuítico para decirnos que aquí nadie ha mentido a los socialistas Podemos les despierta la misma desconfianza que a los conservadores hasta que los necesitan para gobernar claro y para mí es incomprensible cómo es posible que el PSOE prefiera a Podemos de socio antes que al PP de socio para gobernar es decir cuando estuvo Carmena Esperanza Aguirre que no es una política de mi devoción pero ofreció al PSOE pactar con tal de que no entraran los demás Madrid bueno Carmena que era una medio independiente y el PSOE prefirió el PSOE de Madrid prefirió entregarle el poder a esa gente ahora podríamos decir lo mismo del PP no lo sé el PP tendría de aliado al PSOE ya se verá dice Leguina Podemos os ha impuesto el concepto de plurinacionalidad junto con el derecho de autodeterminación Naciones Unidas solo reconoce el principio de autodeterminación para los territorios sujetos a colonización y ninguno de los países europeos lo contempla en sus constituciones tan solo lo proponen los partidos secesionistas aliados de tu gobierno por intercesión de Pablo Iglesias quien se jacta de haberlos instalado en la dirección del Estado esta es una afirmación perturbadora si pensamos que su objetivo es acabar con la unidad de España bravo bravo y bravo o sea la defensa de la integridad de nuestro país no es patrimonio ni de izquierdas ni de derechas sino de todos y lo que está diciendo Leguina es que Sánchez es el mayor suicida político de la historia que Sánchez es el mayor aliado de los que quieren romper la integridad de nuestro país de aquellos que quieren legitimar un derecho que no existe y que nadie reconoce que es el derecho de autodeterminación que ninguna democracia moderna tiene el derecho de autodeterminación como dice Leguina lo reconoce la ONU para aquellos lugares que están colonizados pero no para países los franceses no han permitido la autodeterminación de zonas de Francia que han tenido aspiraciones por no hablar del país vasco francés y Sánchez ha formado una fabulosa alianza de independentistas y de Podemos y nadie entiende por qué y nadie entiende por qué Sánchez aplaude las aspiraciones soberanistas de esta gente y dudo que sea por sacarles votos aunque bueno Sánchez piensa piensa que sí la carta de Leguina continúa echando en cara que están terminando con un derecho constitucional que es el derecho y el deber de conocer la lengua española tal como indica el artículo 3.1 de nuestra constitución que los proyectos de inmersión lingüística nos privan a todos de este derecho y que Sánchez los ha usado como una moneda de cambio para ganarse el voto separatista y la carta va mejor concluye con algunos argumentos demoledores para el final todas las decisiones del presidente Sánchez han ocultado los graves problemas que tenemos que son el paro un paro escandaloso tenemos el doble de paro que Portugal y Portugal ha sido tan golpeada por la pandemia como nosotros tenemos un paro de niveles africanos en algunas comunidades el paro a lo de Andalucía el paro en ciertos sectores es mayor que el de algunos países de África esto no es sacar las cosas de contexto estos son datos comprobables los índices educativos son una vergüenza cada vez que salen los rankings internacionales pero ahora viene un argumento que a mí me ha me ha puesto me ha envenenado el peso de los salarios los salarios no alcanza al 45% del PIB pero a la hora del IRPF son las rentas salariales las que aportan el 90% de la recaudación y dice Leguina tú Pedro Sánchez te dedicas más a hablar del heteropatriarcado que de estos problemas como si el reparto desigual de la riqueza y la tributación abusiva fueran una consecuencia del abuso masculino son esas políticas dice Leguina y no Nicolás Redondo o yo las que han hecho que una inmensa mayoría de los madrileños antiguos votantes del PSOE te hayan abandonado y ni Redondo ni yo tenemos ninguna responsabilidad de lo que ha ocurrido en lo que ha ocurrido esto es increíble y de verdad que mirad si estoy hablando menos de política últimamente es por una sencilla razón porque me va a salir una úlcera o sea Pedro Sánchez en lugar de reducir el peso del Estado ha aumentado los impuestos el 45% del PIB son los salarios de la gente currante como tú y como yo sin embargo a la hora de financiar el Estado el 90% viene de tu bolsillo y del mío en fin ¿dónde está un partido de izquierdas cuando necesitamos que hablemos de la redistribución de la riqueza? ¿dónde está la izquierda cuando la necesitamos? y vienen impuestos salvajes porque Pedro Sánchez no quiere reducir ni un céntimo el gasto en su gobierno ni en asesores ni en prebendas ni en casta ni nada el desgaste de los dos principales partidos que son PSOE y PP es alarmante o debería de serlo para ellos pero es alarmante para nosotros porque existe una razón y es que se han dedicado a ganar elecciones a toda costa en lugar de a gobernar bien cuando un político no quiere meter la pata ni que lo cacen en nada se limita a decir cansadas frases sin significado sin sentido se dedican a criminalizar al adversario a apelar a emociones a miedos y luego surgen partidos que hablan de los problemas reales de las personas y estos mensajes de estos nuevos partidos son tan eficaces que la única reacción que provocan en los partidos convencionales son acusarles de lo peor y la respuesta que estos partidos tienen es seguir dando su mensaje que conecta con los problemas reales por ejemplo lo que decía este señor Más Madrid se dedicó a defender el taxi pues yo voto a Más Madrid ahora Más Madrid se dedica a hablar de las políticas igualitarias de una economía verde y a tomar por saco yo voto a quien sea y seguro que hay gente que está votando a Vox porque se ha molestado en escuchar o en leer los programas políticos y han dicho hombre hombre esto es lo que necesitamos que mentirán o no ya lo veremos ya lo veremos pero de momento esta gente vienen con un mensaje que convence el heteropatriarcado nos hemos ya hartado de hablar parece que el principal problema de España es el machismo y ojo no estoy reduciéndolo el machismo hay que combatirlo obviamente hay que defender pero no hay que defender a las mujeres porque son mujeres y a los hombres no no hay que defender a los seres humanos porque son seres humanos y nadie tiene el derecho de abusar de nadie sea mujer sea hombre sea gay sea lo que sea pero esta gente se han envuelto en la bandera del feminismo para esconder el paro o los niveles de fiscalidad abusiva estamos hartos de casta política que bien que Pablo Iglesias subió el poder hablando de la casta y de los privilegios y de limitar mandatos y de limitar sueldos pero los que estamos sufriendo una fiscalidad intolerable y solo nos enteramos cuando un youtuber se va a Andorra somos los trabajadores nos hemos hartado del discurso feminista porque queremos que empiecen a hablar de problemas que son bastante más graves que el machismo bastante más graves y que afectan a más gente a más bolsillos y a más vidas queremos que los problemas no se solucionen aumentando los impuestos sino reduciendo el gasto y gestionando eficazmente la economía estamos hartos de discursos que enfrentan a españoles con españoles y que solo sirven para tapar las vergüenzas de una casta política asquerosa ladrones y chupasangres el desmoronamiento del PP y del PSOE es inevitable a no ser que se reinventen pero me parece a mí que vamos a un mapa político fragmentado donde también entrarán oportunistas políticos que tienen otras agendas por ejemplo Podemos que llegó con un discursito no trabajadores no salarios no viviendas y luego se han metido que si la agenda 2030 que si los micromachismos que si los piropos estamos ya hartos de eso necesitamos políticos formados que sean capaces de aportar soluciones a corto, medio y largo plazo y lo voy a decir con claridad el único partido que tiene una solución al problema de las pensiones el problema de las pensiones es un problema que va a explotar en algún momento ahora mismo las pensiones se alimentan de que están quitando dinero de otros sitios y metiéndolo en las pensiones el único partido que se ha puesto a pensar y a aportar una solución al tema de las pensiones es Vox lo que pasa es que la solución de Vox seguramente no le guste a nadie pero es la única solución o los únicos tíos que se han puesto a pensar porque para Podemos la solución es garantizar las pensiones por ley es decir que tú el BOE es mágico y tú en el BOE pones vamos a garantizar las pensiones por ley y como lo ha puesto el BOE el dinero surge de la nada pero el PSOE bueno el PSOE la solución del PSOE ya sabéis cuál es cómo vamos a garantizar las pensiones subiendo los impuestos a lo bestia ya está bien basta ya de ladrones basta ya de tratarnos como idiotas los idiotas son ellos los políticos los insolidarios son ellos es el momento de castigar en las urnas al PP y el PSOE si Ayuso lo hace bien yo no he votado a Ayuso yo no he votado a Ayuso yo he votado a Vox y mi voto a Vox es un voto que se basa en dos cosas primero un programa electoral con el que me identifico en casi todo no en todo en casi todo y segundo en el momento que empiecen a rogar o a incumplir promesas vota ya me buscaré a quién votar pero PP y PSOE y yo creo que Ayuso en Madrid es una excepción hasta que lo haga bien o hasta que empiece a robar o empiece a hacer las cosas mal pero el discurso antisistema de Ayuso que se parece mucho al de Vox lo que pasa es que yo prefiero votar a Vox a Ayuso que es oye no 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 si queremos que la economía crezca hay que bajar los impuestos y que gestionar mejor el gasto público pues oye eso les escandaliza a Pedro Sánchez es más les espanta que el motor económico del país sea Madrid ¿por qué? porque las políticas fiscales que no se dedican a robarnos y a empobrecernos funcionan a particulares y empresas así que muy bien por Joaquín Leguina muy bien por su carta me parece valiente me parece coherente me parece brillante ojalá todos los socialistas bueno ojalá todo el mundo leyera la carta de Leguina y ojalá el fracaso del PSOE no solo se limite a Madrid sino a las elecciones generales y luego ya hablaremos de quién viene un saludo a todos amigos y hasta pronto